Tenemos tanto, tanto que aprender, como los de esta noche, que son nuestros invitados especiales de México, de Bolivia y de Perú, tres grandes líderes, tres grandes seres humanos que están escribiendo una gran historia. Buenas noches a todos, familia internacional de Inmunotech, qué alegría saludarlos, bendiciones, les mando un fuerte abrazo para todos, Silvana, Pacífico, saludos hasta Atlanta, Georgia, a toda la gente que está conectándose de diferentes ciudades, de diferentes países, escriban por favor de dónde se conectan, ¿sí? Qué impresionante, ya también una cantidad importante en Facebook, en Zoom, escriban de qué ciudad, de qué país se conectan. Yo los saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Un fuerte abrazo para todos en todos los países. Felicitando a todos los que se conectan cada lunes, ya más de once años, cada lunes, en esta poderosa conferencia de historias de éxito, ¿sí? De Guatemala, de Veracruz, de Bolivia, saludos a toda la gente de Canadá, a toda la gente de Estados Unidos, a toda la gente de Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Muchísimas felicitaciones a toda la gente de España, de Irlanda, Reino Unido, Portugal, toda la gente de Italia, toda la gente de México y otros países que siempre se conectan cada lunes. Felicitaciones a todos, pero muy especial a los que se conectan por primera ocasión. Les damos un fuerte aplauso virtual de bienvenida a esta conferencia, a los invitados de honor que por primera vez se están conectando. Felicitaciones a cada uno de ustedes y esta noche quiero compartirles que vamos a escuchar tres historias maravillosas. Pero antes, quiero dar un resumen corto para los que están por primera ocasión. ¿Qué es este gran proyecto? ¿Por qué decir sí a Inmunotech? Una empresa diferente, una empresa con una historia inigualable que inicia en Montreal, Canadá. Sí, una empresa que tiene un contenido integral de muchos, muchos beneficios. Primer beneficio, la salud. Los mejores productos naturales, científicamente probados para mejorar la salud, fortalecer al máximo nuestra salud, prevención y calidad de vida. Los mejores productos para tener una oportunidad de negocio, una oportunidad de tiempo, de libertad, una oportunidad de una empresa que nos da la oportunidad de desarrollo personal, de transformación personal, viajes exóticos a diferentes partes del mundo. Viajes con todo pagado que hemos vivido, varios viajes han sido a Hawái, ha habido viajes cruceros, cruceros ha habido por el Caribe, viajes a Perú, Colombia, viajes a Punta Cana, viajes a Disney, viajes a Xcaret y otras partes del mundo, viajes a Europa. Pero también viajes que tú te vas a ganar a Punta Cana en este año, en este próximo noviembre, tú te lo puedes ganar. Yo sé que ya hay muchos ganadores. Vamos a iniciar este proyecto científico que tiene una cantidad de evidencias científicas. Es la empresa que más profesionales de la salud ingresan por los respaldos científicos. Te invito a que veas las siguientes páginas web donde tú puedes tomar información y conectarte para saber la ciencia, cienciaimm.com. Encontrarás los estudios científicos, las patentes y mucho, mucho más. Quien te invitó te va a dar más información. Anota y busca como tarea un video en YouTube que se llama La Fuente de la Juventud Inmunocal. Sí, Inmunocal es la fuente de la juventud. El único producto natural científicamente probado para elevarlo en niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Y si conoces nuestro producto Booster, verdes y rojos, que es en Estados Unidos y en Europa, en México y Latinoamérica, es el optimizer de frutos rojos y verdes. Es el mejor activador para activar el factor NRF2, ¿sí? Y otros productos científicos. Pues escucha, si tú eres de los que te gustan las cosas serias, por favor investiga cómo Inmunocal es el mejor producto natural científicamente probado, como el mejor precursor natural para que tu propio cuerpo produzca su propio glutatión. Todo lo que te vendan de glutatión en tabletas, polvos, todo lo que se pase por la boca, investiga. No funciona. No funciona. Es un fraude. Lo que diga glutatión oral, sí, de cualquier forma, no funciona. El sistema digestivo lo destruye. Inmunocal no es glutatión. Inmunocal contiene los precursores correctos probados científicamente para que nuestro propio cuerpo produzca su propio glutatión. Así es que así como Inmunocal Sport contiene los precursores para que nuestro propio cuerpo produzca su propio óxido nítrico. Y así cada uno de los impactantes productos que tenemos. Bueno, llegó el momento de las entrevistas. Quiero compartirles que estoy muy, muy, muy feliz. Tendremos un invitado de aquí de México. Después tendremos un invitado de Bolivia, sí, desde Cochabamba. Y cerramos con un joven en Perú, en Lima, Perú. Pero qué historias cada una de estas historias. De verdad, vamos a iniciar. Y para mí es un honor presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Sí, es un médico, es una persona que tiene una cantidad de estudios. Es un médico que tiene, está logrando el rango de diamante en el cierre del mes pasado y que tengo el gusto de conocerlo, ver de verdad su trayectoria. Pero voy a leerles un poco de su hoja de vida, su currículum. Médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UAM, posgrado en homeopatía, médico especialista en medicina legal, diplomado en urgencias médicas, diplomado en medicina natural, diplomado en análisis transacional, diplomado en cristaloterapia, diplomado en medicina cuántica, diplomado en ultrasonido, diplomado en filosofía y empresario de inmunotec. Ha hecho una carrera antes en una gran empresa que todos respetamos, una gran empresa que es la empresa madre de la industria Amway, una gran empresa que todos respetamos, pero bueno, él las compartirá como aquí en su primer y segundo cheque que tuvo, rebasó al cheque que tuvo mucho tiempo en otra, en esa empresa que ya mencioné. Para mí es un gran honor invitar a este hombre que es incansable, este hombre profesional, sí, este hombre que es de verdad de Acambay, Estado de México, primero se hizo Super Oro, estuvo en el en el corporativo de inmunotec en Ciudad de México, Santa Fe, se ganó el viaje a Xcared, sí, el año pasado, junto con su hija Nieves Abril, Rango Oro, y ya tiene viaje doble ganado para Punta Cana y van por otros dos viajes junto con su hija para ganarse otros dos viajes, síguense, cuatro viajes están por ganarse y un grupo como de diez personas de su equipo están trabajando para ganarse este viaje. Y en el mes pasado de junio cierra su diamante, pero ¿qué creen? Cierra con un nuevo diamante en su organización. El doctor Gregorio Villa, también diamante en su organización, y él viene de la organización del diamante ejecutivo futuro platino Daniel Dimakis, del platino principal Francisco Corral, del platino principal Carlos Parra, Vicky Maese, y nuestro platino principal consultor del año en México y consultor Gustavo Bonos, Marco Antonio Álvarez Zapien. Todos ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso al doctor Antonio Izúcar. ¡Felicidades, doctor Antonio! ¡Bienvenido y muy buenas noches! ¡Qué alegría saludarlo! ¿Cómo está? ¿Puede abrir su audio? ¡Listo! Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¡Perfectamente bien, doctor! ¡Qué alegría saludarlo! Y de verdad, le mando un fuerte abrazo de felicitaciones. Todos en el chat, por favor, un aplauso virtual, aplausos por todos lados. Supongan uno que es de júbilo, de alegría, de éxito al doctor. Todos los de Facebook, todos los de YouTube, todos los de Zoom. Eso, eso, que se vea la energía, la energía, la energía. Cuando tú te gozas con los que triunfan, atraes éxito a tu vida. Así es que gózate, gózate con los que se gozan y atraes más éxito. Doctor, pues estamos felices. Adelante, doctor. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias, pues, a todos ustedes, a usted, a Dios y a todo el equipo que ha hecho posible esto. Gracias y muchas bendiciones a todos. Un gusto y una alegría. Igualmente, igualmente. Bueno, queremos que nos abra su corazón, doctor. Queremos que nos comparta, porque no es fácil contactar a un médico, no es fácil cerrar a un médico. Y quiero que nos comparta qué fue lo que lo conectó. Qué fue lo que a usted le dijo, esto es para mí, voy a investigarlo. Y se decidió. ¿Qué fue lo que, por lo que decidió y por qué dijo sí a Inmunotech? Pues lo que a mí me conectó fue, pues, que vino un amigo Isidro de 75 años a, pues, lo vi caminando después de que no podía caminar. Y me dio mucho gusto y llega, este doctor, pues, le vengo a comer algo que, pues, me ayudó a caminar y me dice, y también sirve para cáncer. Entonces, a mí eso me conectó y le dije, como ya habíamos estado también en Angüey trabajando, entonces, yo creí en él. Le dije, ¿y cómo se toma esto? Yo no, ni le dije qué investigar. Yo creí en él. Le dije, ¿cómo se va a tomar para que esté en familia con cáncer? Y, pues, yo creo que si te sirvió a ti, a él le va a servir. Y así como yo conecté y le dije, pues, dime cómo y ya se hizo la conexión. Esa era tarde, ya no se hizo lo de la compra. Le dije, pues, yo sé cómo se hace esto, que hay que invertir algo, ¿verdad? Y si te le va a ayudar a mi hermano, te va a ayudar a ti, pues, entonces, este, pues, yo, yo quiero, quiero utilizarlo, ¿verdad? Y, y así fue, y ya, este, pero, pues, la bendición de Dios en ese momento también hicimos al otro día el enlace con Daniel Di Maquis. Y dice, doctor, mire, si usted se inscribe ahorita, porque venía a la convención, le voy a regalar un boleto para la convención y un evento para médicos. Le digo, no, pues, yo de todos modos ya me iba a inscribir. Le dije, y, pues, eso es un regalo. Le dije, no, pues, sí, inmediatamente, pues, hice el pedido, ¿verdad? Y ya fui, este, pero se, me llegaron los productos y ya se los llevé a mi, a mi hermano. Platico esto porque yo no, ni me dije que iba a investigar ni nada. Yo creí, creo que cuando uno tiene fe, ¿verdad? Ahí creen las personas que comparten, o sea, lo que menos debe uno hacer, digo yo, es poner pero, sino confiar, tener fe. Y cuando es eso, yo nunca pensé que esto, todo lo que, las bendiciones que ahorita estoy viviendo con esto. Pero eso fue lo que me conectó y fui a un evento de médicos, perdón, y ahí, este, pues, fue sorprendente porque hizo la conexión con Daniel y con Tere. Vieron que yo estaba sorprendido y admirado de los testimonios de los médicos porque por trabajo no pude ir a la convención. Pero sí, fui ya casi terminando el evento de médicos y dije, pues, ¿qué pasa? Que, qué maravilla esto. Y desde el momento que vi esos testimonios, pues, lo empecé a utilizar para mí y a recetarlo ya más en forma convincente. Doctor, quiero preguntar, este, algo admirable es que usted vio el testimonio de su amigo Isidro, que no podía caminar, o empezó a caminar. Eso fue primero. Usted, eh. Sí. Eso le paravilló. Perdón por. Ajá. Pero también ese evento de profesionales de la salud, ahí me lo presentó Daniel perfectamente, por ahí está una foto que ahorita va a poner Néstor, donde nos conocimos y otras fotos que hay por ahí, donde usted inicia el proyecto, pero yo quiero preguntarle, doctor, en la práctica. Una cosa es la teoría, lo que usted vio en su amigo, después usted empieza a tomar inmunocal, empieza a recomendarlo. Platíquenos un resumen de lo que ha sido conocer estos productos y en la práctica, si nos puede compartir uno o dos testimonios de tantos que tiene ya, que lo han impactado. Sí, pues fue impresionante porque, pues ya decimos que cuando uno pide, Dios pone las cosas y las situaciones, porque precisamente después de ir al desayuno, al otro día me avisan que una de mis hermanas tuvo un evento vascular cerebral, que a lo mejor no iba a vivir. Y entonces, este, había, ahí en el evento de médicos, hablaron algunos de que cómo se curaban de esos eventos cerebrales con el apoyo de inmunocal. Entonces, inmediatamente yo hablé con mi cuñado, pues le dije cuánto se estabilice, yo tenía fe que se iba a curar, yo quiero traérmela para acá, porque además no tenía quien la cuidara. Yo la traje aquí conmigo, yo la traje aquí conmigo y le di inmunocal, hasta ocho sobres al día, seis veces al día. Después de estar postrada con, este, con sondas y sin control de esfínteres, en dos meses se fue caminando de aquí. Y así fue, ha sido unos sucesos impresionantes que, pues tiene el grado farmacológico, porque, por la prevención y curación, yo la he utilizado para las dos cosas, ¿verdad? Pero eso fue impresionante y también en la vida profesional, en todo esto, con apoyo de mi amigo el doctor Greville, que tiene su clínica ante Jupilco. O sea, es impresionante como pacientes que a veces los, los mata una picadura de alacrán. Inmediatamente les doy tres de inmunocal latino con optimizer y, y pues prácticamente un paciente con dos dice, ya, yo ya estoy bien, ya se me quitó todo. Otro al tercero y en un, en unos par de dos, tres horas, o sea, porque no les, no tenía yo en la mano el suero antialacrán y, y pues se curaron, pues ya no necesitaron más. O sea, hay más, hay más. Solamente quiero hacer una aclaración, doctor, aunque en la práctica sí lo vivimos, por ética y legal no podemos decir esa palabra curación. Sí, este sabe que son precursores que le ayudan a nuestro cuerpo para fortalecer los niveles de glutatión. Al fortalecer los niveles de glutatión hay un fortalecimiento, equilibrio del sistema inmunológico, del sistema antioxidante, desintoxicación, regeneración, reparación. Y como consecuencia hay un cambio evidente, pero esa palabra literal no podemos decirla, sí, aunque lo vivimos en personal. Solamente recordando a todo mundo, sí, quiero aclararlo como profesional y por la parte que nos pide el corporativo. Yo sé lo que usted quiso decir y es real, pero es nada más como aclaración. Doctor, esto apenas empieza, está, como dice y decimos tantos médicos en todos los países, es una nueva forma de hacer medicina al complementar estos nutrientes que son nutracéuticos. Inmunocal es un producto nutracéutico, producto natural, calidad farmacéutica, producto que verdaderamente mejora enormemente la calidad de vida de la persona, tanto sana, tanto con desafíos de salud, deportistas, niños, adultos, todo tipo de personas pueden tomar. Y bueno, hasta las mascotas, perros, gatos, cualquier animal puede tomar inmunocal regular. Pero yo quiero que me comparta lo que ha sucedido en este corto tiempo que ya ha visto cantidad de resultados y testimonios de salud. Usted ha compartido esta oportunidad también con sus pacientes, con amistades y con colegas médicos que también están experimentando lo mismo. Una cantidad de testimonios muy importantes de salud, pero también la añadidura de enseñar a la gente cómo nos puede salir autofinanciable o gratuitos, tomar estos productos y a la vez una oportunidad de negocio por la recomendación. ¿Me puede compartir un resumen lo que ha sido también esta oportunidad de negocio? Para usted, ¿cómo la visualiza como negocio? Pues una, igual todo para mí ha sido una bendición, ha sido una bendición en el aspecto de, pues, que, pues, sabemos que el grado es el descubrimiento del siglo, porque es un base de la función celular, de las funciones enzimáticas. Entonces, como descubrimiento del siglo y el grado farmacológico por el grado de, pues, de cómo puede ayudar a la cuestión de los problemas agudos y crónicos, de problemas, pues, de salud, ¿verdad? Cómo puede, pues, ayudar a corregirlos, ¿verdad? Como precursor. Y con esta herramienta tan poderosa, ¿verdad? Que, pues, uno, cualquiera puede utilizar. Digo, cualquiera, nosotros como médicos, pues, esto es otra bendición porque, pues, yo lo receto, ¿verdad? Lo receto para problemas, ¿verdad? Y, pues, con esto, las personas, el ver cómo sus problemas de salud que parecían incorregibles, cómo van corrigiéndose, ¿verdad? En problemas agudos, pues, es cuestión a veces de horas, ¿verdad? Y algunos pasos de días y meses. Entonces, el tener esta herramienta, ¿verdad? Y saber que está conectado a un sistema empresarial, si sumamos estos dos aspectos, pues, nos va a ayudar a mucho de lo que muchos hemos querido, ¿verdad? Y que nos han ofrecido en otras empresas que es la libertad financiera, tener una seguridad financiera, ¿verdad? Y para mí esto es fundamental porque dentro de esto, pues, también uno de mis sueños ha sido que yo haga, contribuya a que México sea uno de los países más pacíficos del mundo, ¿verdad? Y uno de los grandes pretextos para que haya violencia y problemas, pues, es que, pues, que no haya situación de tener riqueza y abundancia en forma honesta. Entonces, el comprender que para vivir en la felicidad y vivir en un mundo de mayor paz, pues, hay que también vivir los pilares del amor, de la salud, de la riqueza y una vida exitosa. Que este proyecto de vida nos permite, pues, tener congruencia en estos aspectos porque nos fortalece y nos da esta seguridad para tener una vida exitosa en, pues, las áreas de nuestra vida personal, familiar, profesional, social y universal. Exacto. Entonces, esto es una, la verdad, una bendición que uno quisiera que todo mundo pudiera, pues, utilizar también para fortalecernos en esos pilares de la felicidad y, pues, vivir en un país y en un mundo mejor. Claro que sí, felicidades. Bueno, antes de que nos comparta, ya vimos fotografías que se ganó el viaje del año pasado a Xcaret, ya se ganó el viaje a Punta Cana, va por dos, usted y dos, su hija. Claro, pero apenas cobró su primer cheque, su primer cheque como diamante. Viene, pues, lo mejor más adelante, su recalificación y el crecimiento y la multiplicación. ¿De cuánto fue su primer cheque ya como diamante? Pues, prácticamente mi primer cheque de 56 mil pesos, ¿verdad? En dólares. 56 mil sería más de dos mil, ¿qué? Y en dólares, o sea, que estaba a 17, 3 mil 300 dólares. 3 mil 300 dólares. Qué bendición, qué bendición. Yo quiero felicitarlo porque esto apenas empieza y, bueno, usted dice que su anterior proyecto le dio duro, trabajó duro y, pues, creo que no alcanzó a cobrar cheques como esto, ¿verdad? No. No, yo sé, yo sé, yo sé. Pero, bueno, compártanos, por favor, lo que vivió en ese viaje inolvidable en Xcaret, donde casi dos mil ganadores. Vivimos un viaje inolvidable, mágico, con todo pagado, avión, alimento, hospedaje, sorpresas, convivencia. ¿Cómo vivió ese viaje? ¿Cómo vivió ese viaje? ¿Y qué visualizó para los siguientes viajes? Pues, dentro de esto uno tiene sueños, ¿verdad? Pero cuando vive uno esos sueños de vacacionar, de conocer partes del mundo, de conocer a más personas, ¿verdad? Entonces, cuando uno vive estos sueños superan, la realidad los supera, porque uno disfruta tanto que dice uno, pues, o sea, esto rebasa el sueño que yo he planeado. O sea, o sea, eso fue uno de los mayores satisfacciones. Y ha sido esto también. O sea, el día a día esto rebasa las expectativas de lo que, pues, estaba planeado, ¿verdad? ¿Qué me ayudó a mí, no sé, rápidamente a que pudiera llegar a Diamantes? No sé. Sí, el retomar algunas cosas, ¿verdad? De trabajar a mí. Me ayudó a entender que esto, pues, entenderlo como una carrera profesional. Y como carrera profesional, pues, o sea, el gran... Yo a esa invitación les digo que vayamos por el rango platino principal. Depende de cómo uno se deje guiar y apoyar, que tenga la humildad de aprender. Y aquí en esta bendición de esta empresa es que tenemos el apoyo de todos, la verdad. Aquí no hay que división de líneas. Es algo que no había vivido en otras empresas, ¿verdad? Y esto es una bendición. Y el que me ayudó también retomar algunos libros fundamentales que me ayudaron a lograr el cómo, como las leyes de la riqueza, ¿verdad? El libro del dinero, el dinero es mi amigo, el GoPro, el cambiar, donde habla de prospectos. Y yo le cambié por amigos porque yo he aprendido que esta es la mayor riqueza, es la amistad. Y el hacernos como verdaderos hermanos y compartir las bendiciones de esto. ¿Verdad? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Donde se habla de que no te quejes ni crees ni crees ni crees ni condenes, sino yo lo cambié por agradecer, alabar y bendecir. Y también el último libro que me encantó es La Perla del Diamante. Y se trata a las personas con la joya más valiosa. Y a todo eso a lo mejor lo hacemos con nuestros hijos, con los seres que amamos. Pero si lo transpolamos a todas las zonas, todo esto se abre y se abre un mundo maravilloso para las bendiciones que esto nos ha permitido vivir. Doctor, nos dio una cátedra, nos dio un resumen de libros recomendados. Esas son las cosas grandes de esa maravillosa empresa que yo también estuve en Amway. El sistema educativo, la lectura y bueno, hoy lo tomó más fuerte y lo aplicó más fuerte. Vinieron los resultados mucho más fuerte. Yo sé que usted está como pez en el agua con esos productos científicos, con los productos poderosos. Y bueno, esto apenas se inicia. Sé que la misión es muy grande. Trae un equipo muy bueno. Trae un equipo muy fuerte. Y lo felicito porque también conocí al doctor Gregorio Villa y otra gente de su equipo. Que están también enfocados en generar este crecimiento. Y felicitar a su hija Nieves Abril, que también Rango Oro está visualizando su próximo diamante. Sabemos que así va a ser. Y bueno, también felicitarlo por esa misión de ir por dos viajes usted y dos viajes su hija. Creo que están escribiendo una gran historia, una gran historia y creo que eso es inspiración. Ese ejemplo, doctor. Yo quiero felicitarlo porque está muy conectado en todas las herramientas que tenemos, duplicándolas con su equipo. Y también con humildad ustedes aprendiendo de sus líderes ascendentes que traen una línea de auspicio impresionante. Yo quiero preguntarle antes a toda la gente que está conectada. ¿Quién de ustedes ama estos productos de Inmunotec? ¿Quién de ustedes? Escriba en el chat qué producto consumes, por favor. Escribe qué productos consumes. Escribe, señor, de verdad, qué productos son los que más usas. Y si nos puedes compartir cómo te sientes desde que tomas Inmunocal, por supuesto, escribe también. Esta es la maravilla de saber que tenemos los mejores productos de salud naturales y científicos. Y bueno, es el momento también de que todos me ayuden a felicitar al doctor Antonio Izucar en una pregunta breve y respuesta de un minuto, doctor. Esto es para todo mundo. El saber que usted ya ha visto cuántos profesionales de la salud hay en esta empresa. Pero esto es algo impresionante. Qué bueno que hay tantos profesionales porque Inmunotec hace la diferencia. Es la empresa que más profesionales de la salud ingresan a una empresa de redes por la seriedad científica de nuestros productos. La otra ventaja grande es que no es necesario ser médico para tener éxito en Inmunotec. No es necesario ser médico. Así es que la mayoría de los rangos, este, tanto platas, oros, diamantes, ejecutivos y platinos, la mayoría no son médicos. Es que nadie se descarte, nadie se equivoque. Esto es para todos. Esa es la gran ventaja. Pero el mensaje es, la pregunta es, doctor, ¿por qué todo mundo debe de tomar estos productos de Inmunotec? Adelante, su respuesta. ¿Por qué es la puerta a terminar con mucho del sufrimiento humano? El negocio más grande del mundo, que es el negocio de la salud como enfermedad, si lo quisieran ver como negocio. Porque esto va a prevenir la situación que, pues uno como médico no es agradable ver cómo la gente muere por una enfermedad crónico degenerativa, en la angustia del sufrimiento y sin dinero. Y el tomar este nutriente celar, base de la función celular y enceática, va a evitar que, pues, mucha gente llegue incluso a clínicas y tenga una calidad de vida y una vigilancia de calidad. Y evitar, de hecho, puede evitar hasta el proceso de envejecimiento. Y para que uno esté al 100% todos los días que uno pueda vivir en esta bendita tierra. ¡Wow! Eso se los puedo con toda... ¡Qué bonito cierre! ¡Qué bonito mensaje! ¡Qué bonito de su corazón! De verdad, ayúdenme todos, por favor, en el chat a felicitar con un aplauso, con el número uno de felicitaciones, de éxito, de verdad, al doctor Antonio Izúcar, nuevo diamante de Inmunotec, que generó también un diamante el cierre de junio y por su gran historia y lo que viene. Así es que, buenas noches, doctor Antonio Izúcar, muchas felicitaciones. Felicitaciones y bendiciones. Gracias a usted y a tus bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues, después yo quiero también preguntar a todos los que están conectados, tanto en Facebook, que están también muy activos en Facebook y en YouTube y en Zoom. Sí, solamente Zoom y Facebook, ya más de 500 personas, pero YouTube también hay gente conectada. Quiero preguntarles, ¿qué rango tienes? Si tú eres asociado, eres plata, eres oro, eres diamante y qué rango estás buscando. ¿Cuál es tu siguiente rango? ¿Cuál es tu siguiente rango en estos próximos meses de julio a agosto como cierre del viaje Xventure? Sí, y que no se vaya este año sin cambiar de rango. Escribe tu rango y cuál rango estás trabajando para lograr tu siguiente rango. ¡Wow! Felicitaciones a todos. Felicitaciones por todas las respuestas que estoy viendo, tanto en Facebook como en Zoom. Sí, no estoy viendo ahorita en YouTube, pero sé que también hay movimiento. Bien, pues vamos todos a escuchar, nos vamos hasta Cochabamba, que también estuve por allá en un evento impresionante en Trópico de Cochabamba, Bolivia, a escuchar una historia de Mario Huanca. A Mario lo conocí en un evento que vinieron varias personas de Bolivia, antes de que fuera la apertura oficial, vinieron a Puno, Perú. Y allí estuve yo en Puno, ahí cerca de Juliaca, y bueno, ahí conocí a este campeón. Lo saludé cuando estaba arrancando y verdaderamente vi su potencial. Él viene también de trabajar duro, duro, duro por su sueño en otra empresa, en otra gran empresa. Recuerden que en Immunotech no hablamos mal de ninguna empresa. Respetamos, son hermanas, son empresas hermanas de nuestra industria, y tenemos que ser muy cuidados, muy éticos, jamás hablar mal. Todas son escuela, y él viene de una empresa muy grande, la empresa Verde, ¿sí? Que ustedes bien conocen, y él trabajó durísimo, durísimo buscando, buscando el diamante. Pero él conoce este proyecto y se abre a la posibilidad de iniciar con Immunotech. Él se ganó el viaje a Xcaret, estuvo presente en el viaje de Xcaret, y ella se ganó el viaje a Punta Cana y va por su viaje doble, ¿sí? Para llevar esta vez a su esposa Rosalía, que es oro, es rango oro, su esposa Rosalía. Y sus líderes me dicen que es un joven disciplinado, enfocado, es un joven visionario. Está apasionado por encontrar la empresa correcta, con productos que están dándole una satisfacción enorme en generar testimonios muy fuertes y estar logrando su rango de diamante en este cierre del mes de junio 2023. Por favor, todos, familia internacional, ayúdenme a recibir con un fuerte, fuerte aplauso a Mario Huanca, desde Trópico de Cochabamba, Bolivia. Mario, un aplauso a todos, por favor, en el chat, con la energía, aplaudiendo, escribiendo el número uno de éxito, de aplauso virtual, el Facebook está todo lo que da, dándote la bienvenida. Mario, buenas noches. Allá son dos horas más tarde, en Bolivia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, doctor. Pues aquí estamos muy emocionados por conectarnos por ese medio, por llegar a muchas vidas por ese medio, doctor. Pues estamos muy emocionados, muy apasionados, con ganas de seguir adelante para ayudar a más personas con la información del descubrimiento científico que es Inmonotec. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Mario! Yo quiero decirte que te conocí en Puno, en ese paso de fe de venir a conocer desde Bolivia a Puno, con retos grandísimos, por supuesto, en ese tiempo y estaban en toque de queda en Bolivia. Había muchísimos desafíos políticos, económicos y ustedes con la visión y el sueño de cambiar su vida. Ahí te conocí, pude ver tus ojos de claridad, de certeza de que habías encontrado la empresa correcta. Y yo quiero que nos abras tu corazón, mira, ahí estamos en Xcaret con el grupo de ganadores, no se me olvida, hay esa fotografía en Xcaret. Compártenos, por favor, ¿qué fue lo que te conectó de este proyecto? Después de haber estado en esa empresa verde por muchos años, que aprendiste muchísimo y tienes gratitud, como me lo manifestaste, porque así debe ser, esa escuela, todo, pero ¿qué fue lo que te conectó de este proyecto para decir voy con todo? Esto es lo que yo necesitaba. Adelante. Bueno, doctor, lo que me conectó a Inmunotech es claro que siempre vamos a tener un objetivo y una meta, ¿no? Y yo estuve buscando la información, no es que a mí me presentan diciendo que Inmunocalce es un buen producto, en Inmunocalce puede ganar un buen dinero, sino yo estuve buscando una información de que donde realmente puede resolver la salud de las personas, puede dar lo que es calidad de vida, y hay muchas personas que nos sentimos bien y estamos bien. Tenemos dos alternativas para estar bien y para sentirse bien, doctor. Uno podemos tomar fármacos y otro podemos tomar suplementos de bienestar en donde yo he estado. Dependiendo del entrenamiento que hemos tenido, hay algunos que te encierran la mente diciendo que es la mejor compañía, el mejor producto del mundo, no hay más otro, pero cuando tú te abres a las oportunidades y a la información, pues encuentras lo que uno realmente está buscando. Bueno, en esa búsqueda de información encontré Inmunotech y cuando me presentaron lo que realmente me conectó a Inmunotech son los espaldos científicos que tiene, que los deportistas de talla mundial estaban tomando, que no eran patrocinados, y los números de patentes que tiene y los 45 años de investigación científica, doctor. ¡Wow! ¡Qué barro! ¡Qué completo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Mario! Y bueno, una cosa es lo que tú investigaste, otra cosa es lo que ya en la práctica te tocó vivir, y a este tiempo que ya tienes tantos testimonios, danos un resumen de tu convicción sobre los maravillosos productos de Inmunotech, y si nos puedes compartir uno o dos testimonios cortos, ¡Adelante! ¡De salud! Mira, doctor, yo ya había entendido lo que es el tema de salud, ¿no? Que primero siempre va a ser lo que es la alimentación, ¿no? Si nosotros entenderíamos, si nosotros comeríamos una comida sana, un alimento sano, tomaríamos agua y comeríamos verduras y frutas, nuestros alimentos serían lo que es nuestra medicina, y nuestra medicina serían los alimentos. Pero como no tenemos la información, pues la gente nos gusta comer comidas ricas, comidas dulces, a través de eso empezamos a afectar en la salud. Lo que pude ver, lo que es con los resultados, con el descubrimiento científico que voy recomendando, es impresionante, es sorprendente, solo el milagro de Dios lo puede hacer eso en los seres humanos, doctor Ricardo. Tengo dos casos muy fuertes, en siete días, desaparición de varices tomando el descubrimiento científico. En un mes, desaparición de arenilla, piedra en el riñón, piedra en la bicicleta, y en dos señoras, de la misma manera, tengo desaparición de hernia, que sus médicos le han dicho que no tiene solución, solamente la única opción tiene para poder operarse y colocar lo que es la malla. Entonces, son los resultados que estamos teniendo, doctor, cuando empezamos a recomendar lo que es inmunocal. Hay muchos casos más, o sea, es inimaginable, es como para no creer, pero eso es lo que está haciendo lo que es el descubrimiento científico, doctor. A un lado, por supuesto, a la mejor calidad de energía, de mejor calidad de sueño, de lucidez mental, la vista, la piel, cómo mejora, cantidad de cosas que me platicaste, que verdaderamente eso es muy común. Y sé que tienes muchos más testimonios. Háblame, por favor, lo que ha sido para ti también encontrar este proyecto como negocio. La oportunidad de desarrollar un negocio, ayudando a la gente en su salud, también hay una oportunidad de generar negocio. Lo que ha sido para ti y tu cheque más grande que has recibido, como tu primer cheque de diamante apenas, de cuánto ha sido en pesos de Bolivia y el equivalente en dólares en un mes. Mi último cheque ha sido como diamante, doctor, en bolivianos, 17.000 bolivianos. En dólares sería 1.700 dólares mi cheque más alto. Y siempre he estado acompañado de mis líderes ascendentes que siempre me han estado guiando. Y eso es mi primer evento que he estado haciendo en una habitación de cuatro por cuatro, siempre con una mentalidad, pensando en grande, visionando en grande, de que en algún momento podía tener mucha gente debajo de mí. Y eso es lo que me tocó la vida y eso es lo que me impacta. Solamente escuché a mi líder ascendente, que es Pilar Aguilar, que lo que en un momento había llegado a lo que es el líder, y doctor Ricardo Pelayo, eso cambió su vida de ellos. Entonces yo, ¿por qué de mí no puede hacerlo? Lo injustamente entendí también es que es necesario juntarse con las personas que están logrando grandes éxitos. Y a través de eso nos ganamos las vacaciones, nos fuimos a lo que es a Cancún, Escaret, México. Pues es tremendo, extraordinario. Había sido mi primera vacación totalmente ganado. Había sido mi primera vacación totalmente donde he podido vivir mis sueños, donde he podido cumplir mis sueños. Y ahí estamos, pues, con el platino principal, Javier Dayas, con el doctor Santiago, con el platino Mario Huerta. Ahí estamos con el doctor otro, lo que es que había trabajado con las hierbas medicinales. Entonces, en ahí un poco estoy... Me había tomado, ¿no, doctor? Y ahí estamos con el dueño de Mauricio Domenzay. Que yo, ya habían corrido, y de lo que han llegado a correr, ya me saqué foto lo que es con el Mauricio Domenzay. Excelente, Mario. Yo quiero, de verdad, felicitarte. Mira, ahí está con Rodrigo. Definitivamente olvidé mencionar, Rolando Calle, tu diamante ascendente. Mateo, de Perú, Pilar y Juana Aguilar. El platino principal, Luis Aleman. Rodrigo Herrera, tus líderes ascendentes. Yo quiero que nos compartas. Viviste este viaje inolvidable en Escared. Ya tienes un viaje ganado, vas por el doble, porque esta vez quiero llevarte a Rosalía, tu esposa, que es rango oro, y más personas de tu equipo. ¿Para ti qué ha significado el haber vivido un viaje y saber que, wow, qué impresionante? Como me dijiste, no me los quiero perder nunca, los demás. Y por eso vas con todo a Punta Cana, próximo noviembre. ¿Cómo está la emoción, la alegría de tu equipo? El saber que se van con todo pagado a Punta Cana en noviembre. Avión, alimentos, pedajes, sorpresas, todo incluido. Platícanos cómo está la alegría, el entusiasmo. Yo en ese momento he estado viviendo como un niño en ese lugar. Yo solamente decía que antes en la mentalidad había solamente los micros, los ricos se merecen estar en esos lugares. Pero cuando yo he vivido realmente, he pisado tierra, como quien dice, yo dije en ese momento, doctor, todos necesitan disfrutar este momento, lo que estoy pasando. Esto es algo que realmente puedes disfrutar todo gratis, todo, todo realmente gratis. Y dije en ese momento, si cualquier persona me regala media hora o quince minutos de su tiempo, merece estar en ese lugar. Y he visionado, ¿no? Ahí siempre estamos con mi esposa igual, juntos, trabajando de la mano. Y en ese momento pensé, si alguna persona me regala o quince minutos y media hora de su tiempo, y me dice sí a la oportunidad, ya sea por la salud o por el negocio, merece en ese lugar. Y había visionado llevar este año, doctor, 12 calificados, lo vamos a lograr. Por ejemplo, ese dato que estaban viendo, hay unas dos parejitas y una persona que se llama Gualberto. Entonces, esa parejita ya está calificado totalmente. Está ahorita por calificar para dos personas. Con ese sueño me vine de allá, siempre juntándome con personas grandes. Siempre he estado en tu lado, doctor, porque lo que siempre he entendido, siempre júntate con las personas que están teniendo éxito. Si tú te juntas con tres personas extraordinarias que están teniendo éxito, tú vas a ser la cuarta persona que vas a tener éxito. Siempre he estado en mi mente, si es que he estado pasando lo que es momentos que todos pasamos, eso ha sido, digamos, nuestro primer evento. Lo que uno también he entendido, que nunca, nunca debo fallar ni perdérmelo ni un evento. Eso ha sido un evento en Lima después de haber tomado una decisión de estar en la compañía de Inmunotech para ir a ver la magnitud de la empresa, para tener la seguridad y la certeza a qué me estoy metiendo, a qué proyecto me estoy metiendo para poder tener resultados a lo largo, doctor. Bueno, pues Mario, yo quiero felicitarte porque esto apenas empieza. Bolivia tiene poco tiempo en su apertura. Viene un crecimiento impresionante, impresionante. Y yo quiero preguntarle a toda la audiencia, a toda la gente que está conectada por Zoom, por Facebook, por YouTube, ¿Quién de ustedes se ha ganado un viaje de la vida Inmunotech? ¿Quién de ustedes ha estado? Probablemente ya estuvo en Hawái o estuvo en Xcaret o estuvo en Punta Cana o en Perú o en Colombia, en algún viaje de los viajes elite a Europa, este Punta Cana. Escribe, por favor, qué viajes te has ganado. ¿Dónde has estado con Inmunotech? Aún escribe qué convención de Inmunotech te has estado o qué apertura de país has participado. Escríbelo, por favor. Queremos conocer, queremos saber de esto. Y bueno, también, también, mira, está el chat de Facebook. Qué barba todo lo que da. Y también en Zoom, escribiendo a todo mundo. Pero también queremos saber quién de ustedes ya se ganó el viaje a Xventur a Punta Cana. En noviembre nos vamos a Punta Cana. ¿Quién de ustedes no se lo ha ganado, pero en julio, este mes de julio o agosto más tardar, se lo tiene que ganar? Porque todavía queda julio y agosto. Mira, VIP, el doctor Che Mandujano, sí es cierto. Varios ya son VIP. Ya rebasaron 130 mil. Pero bueno, escribe, por favor, quién de ustedes va a estar en Punta Cana. Ya sea que se lo gane en julio o en agosto más tardar. Y si ya te vas a, si ganaste uno o vas por dos, escribe también si te vas a ganar uno o dos. Pero quiero que lo escribas, porque eso es decretar y lo vamos a cumplir. Sabemos que los últimos dos años ha habido más de dos mil ganadores cada año y estamos viendo que también este año va a ser un éxito rotundo, rotundo la cantidad de ganadores en todos los países. Así es que, Mario, muchísimas gracias por tu gran historia. Muchísimas felicitaciones a ti, a Rosalía, a tu esposa, porque juntos es más poderoso hacer este proyecto y juntos van a lograr muchas más bendiciones, cada uno con su cheque y cada uno logrando éxito. Te mando un fuerte abrazo, muchas felicitaciones y bendiciones. Todos ayúdenme, por favor, tanto YouTube, tanto Facebook como Zoom. Felicitar, aplaudir y reconocer con un aplauso virtual, con el número uno, con toda tu energía que se manifieste por todos lados, felicitando a este campeón, que yo sé que pronto lo tendré aquí como diamante ejecutivo. Felicidades, Mario. Buenas noches. Hasta Bolivia. Muy buenas noches, doctor. Recibo esa bendición de diamante ejecutivo. Lo vamos a hacer. No es que por la obligación es nuestro deber. Eso. Felicidades, felicidades. Wow, estamos cerrando esta conferencia y nos vamos hasta Perú, a Lima, Perú. Escuchen esto. Está terminando un evento en Lima, Perú, pero que estuvo con una energía impresionante. Acabo de enterarme el éxito de Perú. Este joven me dijo, doctor, ponme al último, porque voy a estar con mucha gente, voy a estar con mi equipo, voy a estar en el evento, pero ponme al final. Y ya me contestó que ya está conectado. Estoy feliz porque van a conocer a un joven que se inscribe a Inmunotech a los 19 años. Nunca había hecho redes de mercadeo. Este joven estudiante de ingeniería civil estaba, tenía una beca y de repente le recortaron el apoyo de esa beca y su familia no podía completar, pagar esa beca. Él conoce este proyecto como una respuesta de Dios a sus oraciones y él se deja enseñar, se deja enseñar y verdaderamente, bueno, actualmente está en el número uno de reclutamiento de créditos en Perú con más de 190 mil créditos. Él ya hace días que se ganó viaje doble. Sí, por ahí está el flyer, ahorita nos van a poner viaje doble del viaje de la vida de Inmunotech a Punta Cana. Sí, actualmente ya tiene 20 años. Y bueno, este viaje doble dice mucho de lo que este hombre ha crecido a su cuarta edad. Me dice su patrocinador, mira, aquí está este flyer de ganador del viaje doble. Por favor, vean esto. En todos los países está pasando esto. Cantía de jóvenes están logrando éxito en Inmunotech. Y escucha esto, es un joven muy estudioso. Él hace esto en tiempo parcial. Escuchen, es un reclutador de verdad que ha aprendido y ha duplicado. Y ha vuelto un maestro en el escenario para enseñar. Es incansable, me dice su patrocinador ascendente, el diamante Joel Bolo, mi gran amigo pastor Joel Bolo. Y dice, es un soñador. Él ya vio la oportunidad cuando fue invitado a un evento. Se le vio los ojos que captó que aquí podía sacar para completar su beca y seguir en sus estudios como ingeniero civil. Y es un hombre que está escribiendo una historia a su cuarta edad impresionante. Sí, su patrocinador directo, el diamante Joel Bolo. Diamante ejecutivo ascendente, Diego Carrillo. Ascendente, platino Gabriel Páez de México. El ascendente, el platino principal Guillermo Amésquita, Memo Amésquita, Conchita Uriarte y Yanit Félix. Y bueno, ahí sigue una cantidad de platinos también. Y ayúdenme todos, por favor, en el chat, a recibir a este joven a su corta edad, 20 años, cerrando su rango de diamante el mes de mayo. Me corregirá si es un mes de febrero, marzo o mayo, creo que es mayo. Ayúdenme por todos en el chat con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso virtual a Derek Fuentes. Derek, muy buenas noches. Felicitaciones, campeón. Todos, por favor, escribiendo, aplaudiendo el número uno, la energía en Facebook, la energía en Zoom, la energía en YouTube, a este campeón. Buenas noches. Bienvenido, Derek. Hola, muy buenas noches, doctor. La verdad es un honor y de mucho agrado ver a tantas personas conectadas. La verdad, estoy muy feliz que muchas personas se den la oportunidad y el tiempo de asistir, ¿no? Aquí, así sea por Zoom. Yo acabo de volver de una reunión en el cual me puse el objetivo de llevar a 30 personas y delegar a cada persona que lleve cinco personas para que puedan expandirse, cumplir sus sueños. Y no solo en eso, sino también en el aspecto de la salud y en la economía, porque es muy importante. ¡Guau! ¡Qué emoción, Derek! De verdad, supe que fue un éxito el evento, ¿verdad? Claro que sí, excelente estuvo y con muy buenas vibras, la verdad, me encantó demasiado. ¡Guau! Pero bueno, vamos a hablar de ti, porque pues todos un día nos invitaron por primera ocasión, todos un día vimos la oportunidad, mucha gente dijo no, pero los inteligentes dijimos sí. ¿Qué fue lo que viste? ¿Por qué dijiste sí a Inmunotech cuando te compartieron este proyecto? La verdad, doctor, a mí yo me quedé impresionado. Era la primera vez que entraba a una reunión en la cual hablaban sobre suplementación y sobre cómo inscribiendo a tres personas podía ganar el sueldo mínimo que es aquí en Perú de mil soles. Pero eran por dos cosas también entre personales de mi familia. En primer lugar, en ese tiempo, mi abuelita le habían detectado insuficiencia renal en estadio 3. O sea, sus niveles de creatinina muy alterados, uria también. Y aparte de eso, como lo había comentado, en la universidad que estoy, en la sede del Chiclayo Lambayeque, cerca al Ecuador, yo ocupé los primeros puestos en la UTP en Ingeniería Civil, pero a raíz de que mis papás no pudieron pagar los primeros tres meses, me recortaron esa beca. Y es ahí cuando yo tomo la decisión. Yo no tenía para inscribirme, ni un sol prácticamente, o ni un dólar, para dejarme entender, pero yo vi la opción de cómo podía inscribirme y le ofrecía a mi abuelita el producto. Nos conectamos a una charla médica y es así, ella adquirió cuatro cajas, mi tía también, y se vio muchos resultados en los exámenes posteriores que se realizó ella. Sí, comentas que la urea y la creatinina, que los médicos le llaman los elementos asuados, que son muy tóxicos cuando se elevan, empezaron a reducir y empezó a haber cambios y mejoría. Eso te emocionó más y empezaste a aumentar tu certeza, tu confianza. Y ahí empezás a compartir. Y bueno, otra maravilla, no es necesario ser médico. Sí, tú no eres médico, pero viste que esto funciona y que dijiste esto lo analiza todo mundo y tengo que compartirlo. Platícanos un poco más lo que ha sucedido, un resumen en la parte de salud y testimonios, cómo tu creencia aumentó y damos un resumen de lo que ha sido para ti, tu convicción sobre estos productos en la parte de testimonios de salud. Mi creencia y mi testimonio se debe también a raíz de que yo probé, antes de inscribirme, yo probé los productos por 15 días y tuve un viaje. Un viaje en el cual fue al sur de Perú, en el cual se llegan temperaturas de hasta menos 0 grados. Yo desde pequeño, y mi abuelita lo sabe muy bien, Dios mediante, ¿no? Yo sufrí de sinusitis y en Chiclayo, donde yo soy, la temperatura cuando es invierno, siempre baja 10 grados, 12 grados, 14 grados, y siempre que había esos cambios climáticos, o también comía algún helado, chupete, como se le dice aquí, lo que pasa es que yo me enfermaba hasta en el año, hasta en 7 veces. Era muy preocupante para mi abuelita, pero yo tomé los productos 15 días, justo viajé a Bolivia y también viajé a Puno, en el cual estuve casi un mes. Y prácticamente no me dio ni una secuela parecida. Yo hasta, me acuerdo que yo dormía en el cuarto de mi abuelita, porque en tres ocasiones a mí me nebulizaron y salía corriendo yo, espantado de que yo no podía respirar por dos minutos. O sea, estaba, y mi abuelita le hablaba a mi diamante ejecutivo ascendente, le decía, ¿cómo está, Dere? ¿Cómo está? Y quiero saber cómo está, porque ella pensaba con la temperatura que se sabe que hay allá, pensaba que yo estaba enfermo. Aparte de eso, con esa convicción, yo le ofrezco a mi abuelita y viene recomendándolo a muchas más personas. Yo no sabía que al recomendarlo habían personas profesionales de salud, que eran de mi familia, un poco lejana, ya lo conocían. Un doctor que era cardiólogo, lo tomó problemas de tumores que le salían cada cierto tiempo. También fui a darle por primera vez una presentación presencial a una tía, a una tía lejana, en el cual vino su hija. Y estábamos ya por terminar la reunión, la tía no salía con tanta convicción, pero llegó la hija y le dijo, mira, esto lo toma un cuñado mío, le ha hecho muy bien y es ahí donde se afilia también. O sea, la recomendación en el producto y esa convicción me hizo a mí poder inscribir a cinco personas en dos semanas y solo pidiéndole contactos a mi abuelita. Eso también fue un consejo de mi línea ascendente, porque el vínculo cercano mío solo son mis amigos y mi familia. Pero yo pedí referidos y es así como pude avanzar y llegar a mucha más gente. ¡Wow, Derek! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! Estoy volviendo a ver el Facebook y el Zoom y los comentarios, aprendiendo la gente. Mira aquí una eminencia que puso una nota, un médico que yo respeto mucho y quiero mucho, el doctor Chema Andujano. Dice, ¡Wow! ¡Cuánto que aprender de Derek a su corta edad! O sea, palabras y escuchando frases, como otra que escuché, una señora también diamante de Atlanta. Dice, ¡Wow! ¡Cómo me encantaría que fuera mi hijo y así fueran los hijos de todos los líderes! Que vieran esta visión, eres inspiración. Pero también quiero decirte que mencionaste uno, que yo he estado en tiempo de frío, frío, frío. Te entiendo y todo el mundo se enferma, terrible la gente que va de fuera. Y también en La Paz, has de haber estado en La Paz y en El Alto, que es exageradamente más frío. Dios mío, nada me calentaba, era una cosa exagerada y me dijeron que me previniera. Con un calentón eléctrico a un lado y nomás no se nos quitaba el frío. Rodrigo en su cuarto muriéndose de frío, Mario Huerte y todos los platinos. Y te entiendo, pero tuve haber pasado todo eso y haber salido adelante. Estos testimonios son fuertes. Yo quiero felicitarte, Derek. Ahora compártenos, por favor. Ya nos diste la certeza de lo que ha sido para ti, la gran cantidad de testimonios de salud. Lo que ha sido como negocio para ti en el poco tiempo que tienes, la visión de negocio, la oportunidad de negocio y cómo te dio para que puedas estar cubriendo tu, tu, este, completando tu beca y seguir estudiando. Platícame lo que es la oportunidad de negocio para ti, lo que ha sido de Inmunotech. La verdad que desde la primera vez que vi cómo se ganaba solo inscribiendo tres, cuatro, cinco personas, yo no dejé de parar. Yo llegué al cuarto mes al rango oro y me puse a pensar y dije, ¿a quién más con todo lo que, bueno, podía avanzar hasta en ese momento puedo enseñarle a que llegue al rango oro? Y es así como me fui encontrando hasta personas que no tienen la primaria, ni siquiera tienen la primaria completa. La encontré en un centro comercial, hablamos. Ella no tenía para inscribirse. Le di la facilidad de que adquiera mitad de paquete, me pague ahí mismo y otra mitad vuelta. La pude afiliar. Actualmente está muy feliz y muy agradecida. Es rango oro. El mes que viene con sus créditos de recalificación se está ganando el viaje a Punta Cana y así junto conmigo de mi equipo se van a ir diez personas. También conocí, inscribí a un abogado de Santa Cruz que es Pablo Wilson Antelo Suárez. Él es de Santa Cruz. La verdad que cuando hablé por primera vez lo escuchaba tan serio. Era tan tímido hasta que, o sea, yo de casualidad le corté, le volví a llamar. Yo viajé nuevamente a Bolivia, lo conocí, se afilió. Actualmente ya se ganó el viaje, está generando ingresos superiores a los cinco mil soles. Allá son como diez mil bolivianos, casi dos mil dólares. Está muy contento. En Puno tengo tres rangos oro, en el cual también fue un proceso porque al principio la persona que trajo a dos rangos oro solo quería por el tema de salud. Ella estaba pasando por un problema de salud. Le vi cómo se podía ganar en la empresa solo activándose. O sea, solo activándose vio cómo le vino un residual. Y le dije, tu meta en este tercer mes para que llegues al rango plata se inscribía a tres personas. Y es así como fui trayendo a muchas más personas y también ya se ganó el viaje. Y así como puedo tener también organización en Bolivia, algunas personas que son de México, de Colombia. Lo que me interesa demasiado es que el producto no es tan económico, tiene su costo, pero para los beneficios que da, hasta creo que se hace muy barato. La verdad me impresiona porque me acuerdo que a esta persona yo le he ofrecido una caja y una caja me han comprado en cantidad, hasta en tres paquetes. Aquí en Perú que hay de ocho cajas, o sea, por los mismos beneficios que les ha brindado el producto. Y es así como yo a toda mi familia está inscrita a Inmunotech, prácticamente todos o casi todos. Y bueno, le decía de broma a mi patrocinadora, ¿a quién más puedo inscribir? Quiero darle a mis clientes, me están pidiendo. Ya un poquito más hasta la mascota iba a inscribir también, le decía de broma, ¿no? Y también me ha cambiado mucho esto porque yo desde pequeño, mi comisión era viajar a Lima por expandirme de alguna forma, encontrar el vehículo. Y a mi mamá por el día de la madre le regalé un celular porque su celular era pequeño y teclitas. Ella ha pasado por muy fuertes problemas económicos. Actualmente, el mes pasado la hice calificar, bueno, también con su trabajo de ella, pero con la ayuda que yo la coloqué en el sistema. La ayudé a calificar el rango de plata, le ha venido en promedio mil dólares. O sea, ¿qué más que eso sea? Ayudar a tu madre, ¿no? Que siempre ha estado contigo en las buenas, en las malas. Está muy feliz. Feliz, la convicción es excelente que tenemos de los productos del plan de competencia. ¿Por qué mi hermana? Porque mi hermana fue la persona que me ayudó desde el principio también en este gran proyecto. Tuvo la convicción, nunca se puso en mi contra y ella también va a ser Inmunotech. Guau, Derek, ¿de cuánto ha sido tu cheque más grande en la moneda de Perú y en soles y el equivalente en dólares en un mes? En soles ha sido 20 mil soles y en dólares ha sido 5 mil dólares. 5 mil dólares ya tu cheque más grande. Qué impresionante, familia. ¿Escucharon eso? Están viendo renacer a otro Raúl Tufik, a otro Farid Matuk, a otros tantos líderes jóvenes platinos que tenemos con tanta inspiración, tanto ejemplo por todos lados. Sigo viendo notas poderosas de tu ejemplo, de tu inspiración, de tu historia. Derek, de verdad, felicitaciones por lo que estás haciendo. El haberte ganado ya doble hace ya días de esto y estar subiendo tantos puntos de viaje es un ejemplo, que estás conectado, estás apasionado. Pero mira, leer esto de tu patrocinador y ver imágenes y fotografías dando presentaciones tú a tu corta edad, siendo probablemente el más joven de todo el auditorio, dando tú la presentación y ser un maestro enseñando. Así tengo las notas. Yo quiero felicitarte, Derek, porque sé que vienen los mejores años de tu vida. Creemos que tienes un potencial impresionante, se ve tu carisma, tu gracia y tu sensibilidad y tu apreciación por este proyecto, por el producto, por el negocio, porque dijiste algo tan, tan, dijiste tantas cosas tan sabias, pero dijiste en resumen, inmunocal vale más que lo que cuesta en dinero. Por lo que hace el producto, la verdad es barato, por lo que cuesta en dinero. Esa es la realidad. Pero yo sé que tienes ese potencial y felicitarte, pero yo quiero que nos compartas, por favor, un mensaje para todos los nuevos, a todos los jóvenes de toda la familia Inmunotech de todos los países. ¿Qué mensaje les puedes dar a esa gente que se siente atorada, que tiene duda o que está iniciando el proyecto y puede estar dudando si será cierto, serio este proyecto o no? ¿Qué mensajes de tu corazón para que vienes a sacudir a la gente que por ahí está atorada? Con tu gran testimonio. Adelante. La verdad, mire, bueno, yo he utilizado esto desde el principio, yo les puedo decir de buena forma, ¿no? Que molesten y sigan molestando al patrocinador de buena forma, siempre pídanle consejos e información a las personas que obtienen resultados en Inmunotech. Si tú no lo haces y tú no lo buscas o el patrocinador no te busca, la verdad que los resultados van a ser mínimos. Yo lo que hice es ver los resultados de mi línea ascendente, Diego Carrillo, que es una persona muy joven. Yo el bolo también que me inspiró y me mostró el proyecto, la verdad, sigan, pidan consejos y compartan con más personas. O sea, no es difícil. Capacítense y compartan, nada más. Después no se tiene que hacer nada más. Yo lo hago prácticamente hasta desde que despierto me llegan los mensajes de mi organización, hasta echado lo hago, les respondo, dago pedidos. Y muy importante también, a gente que están formando rangos en el equipo, les recomiendo, llamen al menos cinco minutos, al menos cinco minutos llamen a su línea ascendente. Muy aparte del negocio, siempre sepan un poco más de sus sentimientos, cómo está, qué les hace falta, qué les puedes tú recomendar. Yo estoy trabajando tres líneas y prácticamente me reparto 50% aquí, 50% allá. Y es por eso que he podido lograr el rango de diamante con un volumen muy superior al de diamante. ¿Y cuánto cerraste? ¿Cuánto volumen cerraste? Casi 190 mil. 190 mil puntos. Qué mal, son 125 mil solamente que necesitas. Es impresionante. Bueno, dijiste Diego Carrillo, un diamante ejecutivo muy joven también. Una historia también impresionante que eso te ha inspirado como ejemplo, porque es un hombre profesional. Y bueno, felicitaciones por tener esa línea de auspicio tan poderosa. Derek, quisiera seguir, te verás, en esta entrevista que ha sido poderosísima. Esta va a dar la vuelta al mundo, va a inspirar a muchos jóvenes que de verdad tenemos historia de gente, chavos de 15, 16 años, 17 años, que viendo esto se inspiraron en otros que tú conoces, y se enfocaron y se prepararon para cuando tuvieran 18 y tu historia sin duda seguirá dando la vuelta al mundo. Vienen los mejores años de tu vida, de verdad, felicitaciones y te mando un fuerte, fuerte abrazo y pronto nos veremos personalmente, ¿sí? Todos en el chat, por favor, ayúdenme a felicitar, aplaudir con aplauso virtual, con el uno a este campeón, que pronto lo tendré aquí como diamante ejecutivo. Y será también uno de los platinos más jóvenes a nivel mundial de Inmunotech. Felicidades, Derek Fuentes, un gran ejemplo. Un aplauso fuerte y buenas noches, Derek. Buenas noches a todos, bendiciones y a seguir adelante, doctor. La verdad que me encantó este reunión. Wow, a nosotros más, por lo que aprendimos de ti. Felicitaciones, familia Inmunotech, con todo, con todo. Queda el mes de julio, un mes de gran oportunidad, un mes fuerte, fuerte, fuerte. Este mes es o sí o sí seguir subiendo de puntos, rango y ganadores más del viaje de la vida Inmunotech a Punta Cana. Este es tu mes, Julio, porque los que califiquen este mes como plata, oro o diamante, o superior, tienen la oportunidad de recalificar el siguiente mes de agosto y sumar una cantidad de puntos de créditos de viaje impresionante. Y todos, todos a Punta Cana, porque vienen grandes noticias, vienen grandes sorpresas. Hoy supe nuevas cosas, cosas que vienen para el último semestre del año con Inmunotech. Así es que impresionante. Mañana, 11 de la mañana, hora central de México. Nuestra poderosa conferencia de VIP, videoconferencia internacional de plenitud con estas mujeres exitosas que estará dirigido por Dulce Lozoya. No se lo pierdan en este mismo canal de Facebook o por Zoom. Ya está por ahí el link también. Y el miércoles, todos los miércoles, todos los miércoles, 8 de la noche, hora central de México. El poderoso descubre internacional para todos los países y, por supuesto, lo que es la oportunidad de conocer la empresa de salud, productos, negocio, historias y preguntas al final. No se lo pierdan. Y conéctate con tus equipos en todo momento. Conéctate con tu línea ascendente. Y vamos juntos, familia, a seguir generando un gran crecimiento. La ola grande de testimonios de salud, testimonios financieros. Y siempre sigan buscando historias como estas que escuchamos hoy, porque está mucha gente esperándonos en todos los países. Así es que creo que fue una conferencia poderosa. Felicitaciones. Soy el doctor Ricardo García Pelayo. Soy 100% Inmunotech. Voy a pedirle a Néstor que nos abra los audios en Zoom. Y para despedirnos brevemente con la energía de la familia Inmunotech. Que el quiera abrir su audio puede saludar y felicitaciones. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias desde México. Únete a una comunidad de revolucionarios que están cambiando las normas y viviendo la vida a su manera. Horario flexible. Vacaciones pagadas. Comunidad fuerte y solidaria. Productos potentes. Futuro sin límites. Potencial de ingresos ilimitado. Solo tú decides hasta dónde llegar. El futuro es tuyo. Cree en él. Cree en ti.